Aquí comienza Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Dirige y presenta Daniel Tobón. En los últimos cuatro años en Findeter hemos desembolsado créditos por 9 billones de pesos en 29 departamentos y 274 municipios de Colombia. En educación, 541 mil millones para 62 colegios y 50 universidades en 21 departamentos. En salud, 283 mil millones para 61 hospitales en 50 municipios. En acueducto y alcantarillado, 926 mil millones que benefician alrededor de 5 millones de habitantes en 87 municipios. En infraestructura, más de 7 billones de pesos. En proyectos de vivienda, carretera, centros de integración ciudadana, parques recreo deportivos y centros de desarrollo infantil. Findeter invierte en el país. Findeter es la financiera del desarrollo sostenible en Colombia. Muy buenas noches, señoras y señores. Comienza Notifindeter por señal institucional. Buenas noticias, como siempre, de Findeter, la financiera del desarrollo, entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Y una muy buena noticia. Atención, alcaldes, gobernadores y también empresas privadas. Comenzó la ley para promover energías renovables. Esto con Jessica Jacob. Ella es la directora de responsabilidad social y ambiental de Findeter. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, ¿qué es una energía renovable, primero que todo? Energías renovables son las fuentes ahora que se llaman no convencionales, que no es la típica, digamos, hidroeléctrica o nuclear, sino que son amigables con el ambiente. Entonces, energías renovables, para entenderlo claro, son paneles solares, ahora la energía eólica, donde se aprovecha el viento. Hay energía, uno ahora puede producir, por ejemplo, energía con las olas del mar. Imagínate el potencial que tenemos en el Chocó. Entonces, todo este tipo de energías es la que está promoviendo con la ley 1715, el Ministerio de Minas y de Energía, y Findeter está acompañando estos esfuerzos con todo el acompañamiento del financiamiento y la estructuración de proyectos. Pongamos un ejemplo, Jessica. Una empresa, un empresario que nos ve a esta hora, dice, lo que más sube los costos es la energía. Cuando me llega a la cuenta de la luz, eso es bárbaro, para producir cualquier tipo de producto. Perfecto. ¿Cuánto puede ahorrar si se mete en un programa de energía renovable como el que estamos liderando aquí en Findeter? Por ejemplo, cuando uno se mete en un programa, estamos promoviendo tanto las energías renovables como proyectos de eficiencia energética. En el caso, por ejemplo, un privado o un alcalde que quiera cambiar las luminarias, sea la ciudad o sea desde su misma empresa, industria, barrio, comercial, el que quiera. Vamos a financiar ese cambio de luminarias y ahí se podría ahorrar hasta el 60% del consumo de su energía. Lo más novedoso es que a partir de ahora, con la ley de energías renovables, tú, por ejemplo, pones un panel solar en tu edificio o en tu empresa. Vas a empezar a poder tener toda la suficiente energía que requieres para tu producción o tu consumo, pero además lo que te quede de sobra vas a poder venderlo a la red. Entonces ahora va a ser un negocio. Cuando se dice a la red esa... A la red de... Exactamente. Entonces va a tener una tarifa y se le está ahora reglamentando y la idea es que cualquiera podrá hacer un negocio con una energía renovable. Muy bien, señora, más adelante regresamos con usted. Línea renovable, hay plata, tenemos plata para prestar para estas líneas de energía. 100 mil millones. ¿100 mil millones? 100 mil millones. Y ahorita te cuento las tasas y todo lo interesante que es. Es súper barato la plata para prestar, ¿no? Sí, ahorita les contaré para que se queden. Muy bien. Se abren las líneas, ya que nos deja pisados doña Jessica. El Facebook, arroba fin de ter. Línea 018000 en pantalla en este momento. Don Daniela Bella, por favor, en el máster. Eso, caballero. Perfecto. Sí, porque también las líneas son gratis. Puede llamar desde cualquier teléfono celular, digo, con Movistar o claro. No le vale la llamada cuando llama desde un celular a la línea 018000. No le aparece nada en la cuenta. Muy bien. Vámonos ahora a Barranquilla. En la capital del Atlántico, FINDETER está liderando la financiación y la construcción de la zona franca del Atlántico. Zona franca internacional del Atlántico, SOFIA. Miren cómo van los trabajos y las empresas que están asentadas en ese bello lugar. Estén en el mejor punto de Barranquilla, a 9 kilómetros del aeropuerto, a 11 kilómetros del puerto y a 8 kilómetros de las universidades, en la zona franca internacional del Atlántico, SOFIA. Están hace un año en este lugar para competir mejor a nivel mundial. En SOFIA hay actualmente 84 empresas. Caben 400 que exportan aceros, confecciones, plásticos e industrias de computación, entre otros. El costo de SOFIA fue de 150 mil millones de pesos, de los cuales FINDETER financió 69 mil millones de pesos. Este es el domo que uno se encuentra en zona franca internacional del Atlántico, SOFIA, nada más llegar. Y quiere demostrar con esto que quiere ser de las mejores zonas francas del mundo. Fue pensada específicamente y diseñada en todas sus áreas para que no tuviera nada que envidiarle a cualquier parque industrial del mundo. Entonces ustedes van a encontrar cuando visiten a SOFIA la estructura de sus calles, la fortaleza de sus concretos, las curvas de giro para los camiones, el retiro de las bodegas, la entrada que es impetuosa para que dé una idea de arquitectura, de fortaleza, de conocimiento, de perpetuidad, por eso se hizo en acero y cristal. Todo ha sido diseñado para satisfacer las necesidades más importantes de cualquier industrial del mundo. Zona Franca SOFIA, otro macroproyecto financiado por FINDETER. El televidente desprevenido que oiga de entrada que esa zona franca se llama SOFIA, no piensa otra cosa. Si le dice, encontró menos en zona SOFIA, no llega a la zona franca. ¿A qué le dice una SOFIA? SOFIA, a una mujer muy atractiva. Todos los empresarios van a querer ir a una zona muy atractiva, que es esta zona franca. No, y una señora muy elegante y muy prestante. Exactamente. Y dura en economía. Muy buena. Es doña SOFIA. Que significa filosofía, de paso. Ah, además, métele ese dato. Vámonos ahora a Bucaramanga. El embalse del río Tona es una obra financiada por FINDETER. Allí estuvo el periodista y realizador de Noti FINDETER, Tito Broller. Así, se veía la construcción del embalse de Bucaramanga en septiembre de 2013. Y de esta forma se ve ahora. A la fecha se han excavado un millón y medio de metros cúbicos de material de enrocado que han sido llevados allí, a ese sitio que es el cuerpo de la presa, lugar donde se construye el embalse de Bucaramanga. Con un avance del 80% de la obra, ya se está culminando el túnel del vertedero que sirve para las descargas de las crecientes del río Tona y la estructura de disipación de energía. Este proyecto tiene un costo total de 243.460 millones de pesos, de los cuales FINDETER ha desembolsado 141 mil millones. A la fecha, ya tenerlo casi a puerta, pues, determinarlo un 20% es algo muy emocionante y satisfactorio desde el punto de vista ingenieril. El apoyo de FINDETER ha sido, pues, vital, así como el de los otros participantes, pero ha sido muy importante poder contar con ellos. 600 empleos directos y 300 indirectos se han generado con la construcción de este embalse. Nunca habíamos trabajado en un embalse como este. Es una experiencia muy bonita. Esto es un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad de Bucaramanga. En aproximadamente 14 meses, este sitio en el que me encuentro estará inundado con 18 millones de metros cúbicos de agua que abastecerán a Bucaramanga y a su área metropolitana. Esta es otra de las obras financiadas por FINDETER en el departamento de Santander, que traerá progreso a sus habitantes. Al aire está en este momento Noti FINDETER, línea 018000116622. La cuenta de Twitter también está abierta, arroba FINDETER. Preguntas sobre la ley para promover energías renovables. ¿Qué va a hablar usted de las tasas baratas para financiar esta energía? Entonces, efectivamente, FINDETER está ofreciendo al mercado, tanto público como privado, 100 mil millones, pusimos por el momento a disposición, ya están reservando bastante. Ah, va bien la cosa. Ah, sí, va bien la cosa. ¿Y por qué va bien la cosa? Porque no solamente estamos ayudando en estructurar el proyecto, acompañar a los municipios, sino que, oigan estos números, tiene 8 años de plazo. Usted tiene hasta 8 años para pagar. Dos de gracias, es decir, que los primeros dos años usted no está pagando nada, está tranquilo recuperando su inversión, porque la recupera con, digamos, el cambio, por ejemplo, tecnológico. Y está el DTF más 1.9. Muy barato. Muy barato. Sí, sí, sí. Está bastante económico. ¿Por qué? Porque FINDETER quiere incentivar este tipo de proyectos sostenibles que justamente promuevan las energías renovables o la eficiencia energética. Ejemplos, pongamos ejemplos, para una fábrica, para un colegio. Fábrica, para un colegio, para un hospital. Para un municipio, para su empresa, para su edificio, para su casa. Cambiar los bombillos de todo un edificio. De todo un edificio aplica. Y para el tema del software, para todo lo que sea mejorar la eficiencia en el alumbrado o la iluminación, interior o exterior. Si ahorra, recuérdenos, Jessica, ¿cuánto aproximadamente de plata? Con un programa de eficiencia energética de cambio de luminarias, puedes llegar hasta ahorrar el 60% del consumo de energía. La cuenta llega muy barato. Se recupera en 8 años máximo la inversión, se estima. Entre 5 y 8 años recuperas tu inversión. Las luces, los bombillos para los edificios, ¿qué características tienen? Pues la mayoría ahora lo que se está vendiendo más es la tecnología LED, pero toca tener cuidado con las características. Siempre hay de todo. Desde el chino que vende barato y no muy bueno, hasta una buena tecnología. Entonces uno simplemente tiene que fijarse el tema de la garantía, para saber al menos, ¿no?, pues cuánto tiempo me dan de garantía este aparato. Como cuando uno compra un televisor, lo mismo. Entonces mínimo que me den unos 5 años. Ahora están ofreciendo hasta 10 años de garantía. Es decir, que los bombillitos no se dañan 10 años. Entonces es segura la inversión. Porque el normal hoy en día... No, cada 3 años. En una ciudad cualquiera con los bombillos de sodio, que son los normales, cada 3 años toca cambiarlos. En los de LED se prevé que cada 10 o 15 años. Entonces ya no tiene que uno poner bombillos cada 3 años, lo pone cada 10, cada 15. Un correo que le quieran escribir, me está diciendo Tito Broger, un correo para que le escriban, por si le quieren preguntar más puntualmente, que la línea 018000 es un poco más rápido. ¿A qué correo le pueden escribir? Pues hay uno general que se llama direccionresponsabilidadsocialyambiental.gov.co Otra vez, despacio, despacio, señora. Direccionresponsabilidadsocialyambiental.gov.co Y si no, en la página de internet hay información sobre la línea y también puede contactar a cualquier comercial de FINDETER que le pueda dar información o remitirlo directamente aquí a la directora. Página a página de internet, www.findeter.gov.co Ahí está la información de las líneas de energía renovable. Vámonos ahora a Bucaramanga de nuevo y a Barranquilla, donde estuvo el programa Diamante Caribe Agropecuario y Santanderes de Colombia. El Diamante Caribe y Santanderes de Colombia sigue recorriendo el país y entregando noticias positivas. En esta ocasión, en Bucaramanga, en compañía del Ministerio de Agricultura, el Tiempo y Portafolio, se estudió el futuro del agro colombiano y hacia dónde debe enfocarse en los próximos 30 años. El presidente de FINDETER explicó que un agro productivo y competitivo necesita vías. Por eso, anunció una línea especial para pavimentar vías terciarias y secundarias. FINDETER va a generar, esta semana vamos a sacar una línea de un billón de pesos, al DTE de menos 3, a 12 años para los planes departamentales de vías, de los cuales ya se aprobó uno en el CESAR, para 200, de 200 mil billones de pesos, para 500 kilómetros de vías. El Diamante Caribe y Santanderes, dimensión agropecuaria, es un sueño que poco a poco se convierte en realidad. Habla el gobernador de Santander. Estamos nosotros a puertas de recibir un diagnóstico, los resultados y los proyectos de la visión prospectiva hacia el año 2020 que queremos nosotros tener de nuestra región Caribe con Santander. Felicito a mi gran amigo, al doctor Arboleda, lo felicito por esta gran iniciativa, nos maravillamos con los resultados el día de hoy y estamos ahora esperando que con los recursos que han aportado los diferentes gobernadores, tener los proyectos, las realizaciones que vamos a tener durante los próximos años. Al final del foro, el ministro de Agricultura le contó a Norte y FINDETER hacia donde va el Diamante. Ministro, para FINDETER, ¿el proyecto del Diamante viento en popa? Popa en viento. Yo creo que una de las cosas que he sentido de la gente aquí es que se están dando cuenta de la dimensión de este proyecto, de lo que representa. Para ellos ha sido muy importante como sacudirse un poco y ver el mundo de una manera diferente. Le está abriendo unos espacios y una perspectiva a la gente diferente. Eso es lo que necesita este país para que hagamos de esta agricultura una agricultura grande, moderna, que aproveche, por ejemplo, mecanismos como el de UPRA para que nos enseñen a interpretar la vocación del suelo y en función de la vocación del suelo salir a conquistar los mercados internacionales como la zona del Caribe, la costa de Estados Unidos, Canadá y la comunidad económica europea. De modo que, de verdad, me parece que ese esfuerzo liderado por FINDETER ha sido muy importante para esta zona. Y la caravana de diamante luego se trasladó a Barranquilla, donde empresarios, agricultores y gentes se entusiasmaron con este proyecto que transformará el desarrollo regional. El gobernador del Atlántico. FINDETER ha sido apoyo fundamental de todos los gobiernos municipales y departamentales. Es una institución, sin lugar a dudas, que ha tenido un liderazgo muy especial para el país y creo, sinceramente, que su apoyo ha servido y va a ser fundamental para financiar procesos de desarrollo y obras muy importantes para el Caribe colombiano. La próxima cita a diamante será de nuevo en Barranquilla, el 20 de agosto, para analizar la dimensión infraestructura. Igualmente, estaremos en compañía del tiempo y portafolio. En el municipio de Aguas Claras, sus habitantes necesitan con urgencia un sistema de agua potable y alcantarillado. El alcalde, don Luis Aguatón, se reunió con sus funcionarios de la alcaldía con el fin de armar un buen proyecto que ayude a la construcción de este nuevo sistema. El ilustre alcalde sabe que este es un gran proyecto que influirá el futuro, las vidas y la salubridad de los habitantes de su municipio. Para esto, ha pedido ayuda y contratado a expertos para realizar los estudios que darán viabilidad a este proyecto. El proyecto lo presentará al programa Agua para la Prosperidad, creado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Agua para la Prosperidad es una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Este programa se creó para fomentar el abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales y urbanas. Don Luis Aguatón, ¿sabía usted que las entidades que participan para que este programa sea una realidad son? Ustedes los municipios que deben presentar las propuestas. El Ministerio quien recibe, escoge y financia los proyectos. La fiducia que recibe y administra los recursos del Ministerio. Y Findeter, quien es el encargado de prestar la asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos. Para esto, publica las convocatorias buscando a las mejores empresas constructoras capacitadas en cada área. Todos estos procesos garantizan la transparencia en la ejecución de los proyectos y que el dinero sea invertido en el objetivo final. Los proyectos actuales del programa se encuentran distribuidos en 24 departamentos y 87 municipios, donde se beneficiará a más de 6 millones de colombianos. Asimismo, el programa está articulado a los planes de vivienda, acciones orientadas a habilitar suelo para vivienda con servicios públicos de acueducto y alcantarillado y mejorar las condiciones al interior de las viviendas a través de redes de abastecimiento. Agua para la prosperidad. Lo que ustedes llaman proyecto, nosotros lo llamamos futuro. Notifindeter a esta hora por señal institucional. Seguimos nuestro recorrido sostenible y competitivo por Colombia. Vámonos ahora a Montería, donde la plaza de mercado tendrá una renovación total y absoluta. Nota de la periodista Paola Vera. Montería se consolida como ciudad sostenible y competitiva. A través de esta iniciativa y de la mano de FINDETER, se desarrollan proyectos que permiten mejorar la cara de la capital de Córdoba. Uno de esos proyectos busca la reorganización del mercado central y la recuperación del espacio público y de su zona de influencia. ¿Cómo se integra FINDETER a este proyecto? De igual manera, con el tecnológico de Viena, venimos haciendo todo lo que es la transformación y revitalización tanto de la zona alrededor del mercado como del mercado. Son aproximadamente 1.800 comerciantes que se verán beneficiados con la reorganización de este lugar. El proyecto contempla convertir el centro de la ciudad en un espacio cultural que se conecte con la Ronda del Sinú, atrayendo a turistas y visitantes e incrementando las ventas. Como ustedes bien lo ven, está muy deteriorada y se van a hacer una intervención, unas obras de gran envergadura en este sector. El estudio de esta iniciativa tiene un costo de 50 mil dólares que provienen del BID y las propuestas para la materialización del proyecto son presentadas por la Universidad Tecnológica de Viena. Estamos trabajando en un master planning. Es un proyecto urbano a una escala intermedia donde se determina para un sector de la ciudad unos lineamientos, unos proyectos que sirvan de guía a las intervenciones arquitecturas y articulen y condensen en un proceso de diseño un proyecto de ciudad. Estuvimos en talleres prácticos con universidades, arquitectos, la sociedad civil haciendo diferentes maquetas, actividades para proyectar no solamente la plaza de mercado sino el centro histórico. Así recibe la ciudadanía esta iniciativa. El proyecto si es para beneficio de la comunidad, pues bien. Es una oportunidad con la cuestión aquí del centro, con la restauración y con el muelle turístico es una nueva oportunidad que se presenta en la ciudad de Montería. Los primeros resultados del estudio serán entregados a mediados del mes de septiembre. En Montería, Paola Vera, Notify in Detail. Mientras veíamos la nota de la plaza de mercado de Montería, usted tiene un dato curioso, ¿no? Sí, dato curioso. Esta plaza queda justo al lado de un nuevo puerto que están desarrollando al borde del río que va a ser muy interesante justamente para también el tema del transporte no fluvial del mercado que se va a reactivar y obviamente se va a poner mucho más bonito. Pero, dato curioso, dos cosas que está haciendo Fin de Ter en paralelo. ¿Y qué transporte sería por el río? Ese sería fluvial por río. Pero, ¿qué tipo de carga? Que se río sin carga, de todo tipo, exacto. ¿Ah, sí? Sí, y ahí está, pues no muy lejos estará esa embocadura al mar. Entonces, es un desarrollo económico en paralelo, doble en la misma zona. Eso hace parte de todo lo que estamos hablando continuamente en Notifin de Ter de ciudades sostenibles y competitivas. ¿Qué es básicamente? Proyectar las ciudades a 30, 50 años y la financiera del desarrollo, Fin de Ter, invierte en esos proyectos que sean duraderos y que sean planeados, que le hagan mucho bien a la comunidad. No es regar pesitos, una cosa que le sirva mucho a las personas. Eso es, ciudades sostenibles, ¿no? Sí. Usted sabe de todo, ¿no? Bueno, ella es Jessica Yeico, directora de Responsabilidad Social y Ambiental de Fin de Ter. Muy bien, vámonos ahora a la Universidad Javeriana en Bogotá, donde estamos financiando la ampliación, la construcción del edificio de Bellas Artes. Nota de la periodista Laura Ávila. Este es el edificio de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Obra financiada por Fin de Ter con un crédito por 29 mil millones de pesos. En este espacio se construye un concreto de ocho pisos, incluidos tres sótanos, que contará con salones, galerías, estudios musicales y auditorios especializados para la investigación, la docencia y la práctica de las clases de música, artes visuales y artes esceniales. Gracias a Fin de Ter, uno puede, o las entidades, por lo que son educativas, ya sean privadas o públicas, pueden entrar en algún programa de expansión y de más de expansión, de poder mejorar la calidad de sus espacios para entregar unos mejores espacios para que se desarrolle mejor la academia y la educación, digamos que es uno de los pilares de desarrollo del país. Es de resaltar que cada uno de los espacios de este edificio está diseñado totalmente diferente para el buen desempeño de sus estudiantes. La obra que busca fomentar el arte a partir de la naturaleza unirá el edificio con el Parque Nacional para que los estudiantes puedan ofrecer al público conciertos de música y exposiciones de arte. La universidad quiere generar un gran escenario hacia el Parque Nacional, que el Parque Nacional sea la tribuna y que el edificio sea el gran escenario. Entonces, en el primer nivel del edificio se abre completamente. Lo que queremos es que el día de mañana se pueda disfrutar de un buen concierto, de un buen espectáculo desde este piso completamente abierto al Parque Nacional. Además, el edificio cuenta con la implementación de sistemas bioclimáticos que lo hacen sustentable y responsable con el medio ambiente. La universidad le está apostando a un tema de sostenibilidad fuerte con el edificio de la Facultad de Artes. Tenemos un estudio y un diseño bioclimático muy juicioso del edificio donde intervienen componentes como la soleación, la ventilación y todo esto se vinculó al proyecto. El edificio de la Facultad de Artes, que es construido en un lote de 14.000 metros cuadrados, estará dotado de la más alta tecnología a partir de herramientas y equipos que faciliten el buen desempeño de los estudiantes y los profesores. De esta manera, FINDETER cumple con la sostenibilidad del desarrollo a partir de la financiación de obras que benefician el sector de la educación en Colombia. Laura Ávila, Noti FINDETER. Están escribiendo los alcaldes, Jessica, a Twitter, arroba FINDETER. ¿Ayuda especial para los alcaldes hay con esto de la línea de energía renovable? Sí, una ayuda muy especial. A todos los alcaldes concesionados o no concesionados su sistema alumbrado público, le mandamos un cuestionario y si nos responde, obviamente todo esto es confidencial para el alcalde, se le puede hacer gratis un diagnóstico de cómo está el sistema su alumbrado público, cómo está en términos de seguridad, si está en buen mantenimiento, cómo está pagando la energía y le podemos decir cómo está, digamos, para que, obviamente, este sistema que es muy importante para la seguridad, por ejemplo, pues, cómo se puede mejorar. Y desde ahí lo podemos ayudar, después del diagnóstico, a estructurar el proyecto, a financiarlo, a monitorearlo, a acompañarlo en todo el ciclo de vida de su proyecto y eso es un valor agregado muy importante para los alcaldes. No, pero súper valor agregado, recuérdenos la dirección, entonces, para que los alcaldes se animen a escribir a qué dirección, dirección de responsabilidad social y ambiental arroba findeter.gov.co Muy bien, señora, ahí está en pantalla también. Y si no, en el informe de sostenibilidad, también siempre tiene toda la información y mi correo personal. ¿Ah, cuál es? Ah, no, estoy que buscarlo en el informe de sostenibilidad Findeter, que es el mejor informe que hay, se lo recomiendo, también en la página web. 1-8-011-6622, doña Jéssica, gracias, feliz noche. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. La directora de responsabilidad social y ambiental de Findeter, aquí al aire, en señal institucional. ¡Postre! Para terminar, estuvimos en las olimpiadas que organiza el Ministerio de Hacienda. Recuerdes que somos una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Pues bien, ganamos. Y un premio bien importante. Nota de la periodista Paola Rojas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público la sacó del estadio con la creación de las olimpiadas del sector, en la cual participan sus 19 entidades adscritas y vinculadas. La inauguración de las olimpiadas se dio en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá y tuvo como eje central la representación de diferentes culturas del mundo. Estamos representando una cultura africana. Los vestuarios también hacen referencia a algunas tribus del continente. La preparación, pues, mucho esfuerzo, mirar muchos vestuarios. Básicamente lo que hicimos fue varias actividades, nos reunimos, preparamos ya una coreografía. Espero que les guste, que sea agradable y que nos aplaudan muchísimo. Vamos a hacer el baile peruano huayno, a representar toda la cultura inca por intermedio de nuestra veneración al sol. Va a ser como una mini representación de lo que es la guerra de Troya, en la cual los espartanos van a recuperar a la reina Helena. Haciendo un homenaje a una cultura milenaria que tiene mucho interés en la seguridad. Integración, compromiso, trabajo en equipo, estrategia y mucha creatividad fueron algunos de los valores que se exaltaron en esta primera etapa. Al evento asistieron los integrantes de las comparsas, los directivos de las entidades, los deportistas y por supuesto las familias quienes disfrutaron de las puestas en escena que fueron hechas con el corazón y no con la práctica. Porque aquí todos eran novatos del árbol, incluso hasta este perro que estuvo en primera etapa. Al final, el primer a mejor comparsa se la llevó Fin de Té, quien recibió con gran orgullo este reconocimiento del jurado, como muestra de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Su coreografía se centró en la elaboración de una revista al estilo americano. La verdad, ha sido un trabajo súper importante. Acá hemos visto reflejado todo el tema de confianza, trabajo en equipo, diversidad para sacar un muy buen resultado. Si así fue la inauguración de las Olimpiadas, ya podemos imaginarnos cómo serán las competencias deportivas. Los resultados finales se los contaremos aquí. Paola Rojas, Noti Fin de Té. Señoras y señores, termina Noti Fin de Té por señal institucional. En la realización, Tito Broger. En la producción, Mario Castillo, que acaba de llegar de baxil, lleno de camisetas y balones. Y quien les habla, Daniel Tobón. Nos vemos en ocho días. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! En los últimos cuatro años en Fin de Té hemos desembolsado créditos por 9 billones de pesos en 29 departamentos y 274 municipios de Colombia. En educación, 541 mil millones para 62 colegios y 50 universidades en 21 departamentos. En salud, 283 mil millones para 61 hospitales en 50 municipios. En acueducto y alcantarillado, 926 mil millones que benefician alrededor de 5 millones de habitantes en 87 municipios. En infraestructura, más de 7 billones de pesos. En proyectos de vivienda, carretera, centros de integración ciudadana, parques recreo deportivos y centros de desarrollo infantil. Fin de Té invierte en el país. Fin de Té es la financiera del desarrollo sostenible en Colombia. Aquí termina Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia.